¿Robert F. Kennedy Jr. en la encrucijada financiera podrá mantener su candidatura independiente? ¿Puede Robert F. Kennedy Jr. superar la crisis financiera de su campaña? La campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr., una de las figuras más prominentes del panorama político independiente actual, enfrenta una crisis financiera que amenaza con descarrilar sus aspiraciones. A pesar de su popularidad y el potencial para atraer votos de ambos partidos principales, su campaña lucha para recaudar fondos suficientes. Este dilema plantea una pregunta crucial, ¿podrá Kennedy mantenerse en la contienda sin un sustancial respaldo financiero? Desde el anuncio de su candidatura, Robert F. Kennedy Jr. ha captado la atención de los medios y el público, posicionándose como una alternativa viable frente a los candidatos de los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de las cámaras, la campaña enfrenta desafíos financieros significativos. A pesar de múltiples intentos innovadores para recaudar fondos, los resultados han sido decepcionantes. Cannery ha organizado rifas y subastas, ofreciendo experiencias únicas como observación de ballenas y aventuras en las montañas rocosas. A pesar de estos esfuerzos, las donaciones han sido anémicas. Recientemente, la campaña incluso implementó un programa de afiliados, donde los seguidores pueden ganar una comisión por las donaciones que recauden. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado los objetivos financieros necesarios para sostener una campaña presidencial viable. El rol del Congreso y los Super PACs ha sido crucial en este contexto. Aunque el Super PAC American Values 2024, que apoya a Cannery, ha recibido una significativa donación de 25 millones de dólares del megadonante republicano Ten Malin, la campaña sigue luchando por asegurar un flujo constante de fondos. El segundo mayor donante del PAC, Gavin DeBeker, ha contribuido 14 millones de dólares, pero con un acuerdo de financiación puente que reduce el impacto inmediato de esta donación. Tony Lyons, cofundador de American Values 2024, ha señalado que muchos donantes potenciales quieren ver a Cannery en las boletas electorales de la mayoría de los estados antes de comprometerse. Este escepticismo financiero refleja un desafío mayor, la percepción de que un candidato independiente no puede ganar en un sistema bipartidista. Para Cannery, la capacidad de mantener y expandir su apoyo político depende de superar estos obstáculos financieros. A pesar de las dificultades, la campaña sigue intentando innovar. La necesidad de una campaña más sofisticada y bien financiada es evidente, especialmente cuando se considera el coste de acceder a las boletas electorales en los 50 estados y defenderse contra desafíos legales. Jeffrey Rose, un amigo de Cannery y recaudador de fondos voluntario, ha destacado la falta de una infraestructura establecida, como la que tienen los partidos principales. A diferencia de Donald Trump y Joe Biden, quienes cuentan con cientos de empleados y oficinas de campo en todos los estados indecisos, Cannery debe construir su campaña desde cero. Esta desventaja estructural es significativa, pero no insuperable si se logran asegurar los fondos necesarios. La situación financiera de Cannery es precaria, pero no definitiva. La campaña debe encontrar nuevas formas de involucrar a sus seguidores y asegurar el apoyo necesario para mantenerse competitiva. La transparencia y la apelación a los principios fundamentales de su candidatura pueden ser claves para atraer más donaciones. En conclusión, la campaña de Robert F. Kennedy Jr. se encuentra en una encrucijada. La capacidad de superar la crisis financiera y mantener su candidatura independiente depende en gran medida del apoyo de sus seguidores y de la habilidad para innovar en sus estrategias de recaudación de fondos. La campaña debe seguir luchando y adaptándose para garantizar su presencia en las próximas elecciones. Si te ha interesado esta noticia y deseas mantenerte al tanto de los desarrollos futuros, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información.